Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mi Siento que llegó la soledad Y tanto grande era en mí Para dar respuesta y ser final Siento que mi día se rompió Siento que los ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me dejo respirar Perdóname, perdóname Si no supo amar con mis pies Perdóname, perdóname Nadie ocupará mi alma en tu brazo Siento que el silencio se apodera más de mi Siento que no supo amar con mis pies Para dar respuesta y ser final Para dar respuesta y ser final Que te adorpo amarte más y más Perdóname, perdóname Si no suje amarte con mis pies Perdóname, perdóname Nadie buscará mi alma a tu lugar si me vuelves Nadie buscará mi alma a tu lugar si me vuelves